Tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora que estés viendo este vídeo, te doy la bienvenida. Vamos a activar unos códigos sagrados hermosos, a tomarnos un ratito para nosotros, para elevar nuestra vibración, para conectar con unos arcángeles poderosísimos que no son tan conocidos como los más conocidos que muchas veces hablo de ellos, que son el arcángel Miguel, Jofiel, Chamuel, Rafael, Zadkiel, Uriel, bueno, los más conocidos. Hoy vamos a ser códigos sagrados de unos que no son tan conocidos y que son muy poderosos y que hacen milagros en nuestra vida cuando los invocamos. Recordemos que es muy importante llamarlos, invocarlos, invocarlos es ponerlos en boca, darles el permiso para que ellos actúen en nuestra vida, si no, no intervienen en nuestro libre albedrío. Y recordemos que los códigos sagrados de Agesta, por si eres la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida, mi nombre es Guillermina, hace muchos años que ando por aquí en las redes compartiendo herramientas muy poderosas, muy valiosas, siempre lo comparto desde mi experiencia y lo que a mí me ha cambiado completamente la vida, así que no me creas nada, esto lo comprueba quien lo prueba, pásalo por tu experiencia. Como siempre les digo, los códigos sagrados de Agesta fueron canalizados por un señor que se llama José Gabriel Uribe, conocido como Agesta. Es un señor colombiano que viene canalizando estos códigos hace muchos años y es para difundir de forma gratuita. A mí me cambiaron totalmente la vida, los practico ya hace años y son realmente poderosísimos, muy efectivos, milagrosos, poderosos. Todos se activan 45 veces y es una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, con los ángeles, los arcángeles y podemos hacer de todo con los códigos, ya que hay más de 3.000 códigos. Y oramos con números, sin la interferencia de nuestra mente que es muy ruidosa. Así que vamos a orar con números, activar estos hermosos que te traje hoy, que aquí los tengo anotados. El primer código que te quiero compartir hoy es el del Arcángel Azrael y es el número 17. Si me sigues hace mucho tiempo, podrás haber visto también que hice hace poco que con el código 17 también cortamos, cancelamos contratos kármicos, así como también se usa para el Ángel de la Gratitud. Hay veces que un mismo código se usa para diferentes fines. En este caso, el 17, lo vamos a hacer para activar el código sagrado del Arcángel Azrael. Y dice así, es un arcángel que puede ayudar cuando tengan un ser querido o amigo que está próximo a desencarnar. Azrael lo ayuda a hacer contacto con el otro lado para que la muerte no sea traumática. Al mismo tiempo, este Arcángel es un gran alivio para cuando se ha ido un ser querido. Así que puedes activar este código en estos casos. Es hermoso y vas a sentir un gran alivio y vas a ayudar a ese ser querido. Y es el 17. Todos se activan 45 veces. Ahora te traje el Arcángel Janiel. Hermoso. Es el código sagrado 991. Y dice así, Yo les daré la fuerza para que vivan sus talentos. Ustedes son grandes y valiosos. Traigan ante mí esos deseos que no se les han cumplido. Lo que para ustedes es difícil, para mí no lo es. Si se sienten inseguros y han perdido la confianza, acudan a mí y saldrán renovados. Yo les ofrezco calma y alegría. Hermoso código, ¿verdad? Hermoso mensaje del Arcángel Janiel 991. Vamos a activarlo ahora. Así te muestro cómo los activo yo con las manos. Cualquiera de las dos manos. O también lo puedes hacer con un collarcito con 45 perlitas. Vamos a invocar a este amado Arcángel con este fin que te acabo de leer. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado del Arcángel Janiel. 991 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 991. 991 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 99 991-991-991, 991-991-991, 991-991-991, código sagrado activado, hecho está, gracias, 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 y así de fácil y simple se activan los códigos sagrados de Agesta. El 17, si tienes algún ser querido que esté a punto de partir o esté padeciendo alguna situación, alguna apariencia en su cuerpo, activale el código sagrado del arcángel Azrael y dices con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado del arcángel Azrael para, y ahí dices el nombre completo de la persona, activas el código así tal cual como te mostré recién y cuando termines dices código sagrado activado, hecho está, que sea lo que tenga que ser para su mayor evolución y listo, así de simple. Y ahora te voy a compartir el arcángel Jeremiel y es el código sagrado 21.700 o 21.700 como a ti te quede más cómodo decirlo y dice es el que les agudiza su intuición y les da la llave de la clarividencia. Hermoso. Así que es el código sagrado. Hermoso. Así que es el código sagrado 21.700 arcángel Jeremiel. Y el último que te voy a compartir este día son los arcángeles de la justicia divina que es el código sagrado 999 y dice así la función de estos arcángeles es ejecutar el plan de Dios en las vidas de los que se acojan a ellos. Hermoso. Hermoso. Así que para hacer justicia divina en cualquier situación que estés precisando en tu vida, activa el código sagrado de los arcángeles de la justicia divina con el 999 o 999. Todos, recuerda, se activan 45 veces. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya inspirado este video, que me cuentes cómo vas con los códigos sagrados, deja tus comentarios, que es maravilloso los milagros que me cuentan las personas que me mandan por whatsapp o escriben en las redes los cambios en sus vidas. Me encanta leer eso porque realmente son milagrosos los códigos. Y escribe aquí debajo para decretar. Hoy estoy protegida por los arcángeles. Bendiciones. Dios bendice tu bien. Dale me gusta si te gustó. Comparte este video. Suscríbete. Que esto le va a ayudar a muchas otras personas. Tan solo haciendo un clic y dando compartir. Dios bendice tu bien. Un gran abrazo de corazón a corazón.